Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con Rise of the Argonaut Ya hemos conseguido salir de la... ah bueno, habíamos dicho que también íbamos a ir aquí al altar Lo dijimos en el último capítulo, que lo íbamos a hacer Que ya hemos salido de... bueno, a lo mejor estamos todavía en el puerto de Mizenat, ¿no? Pero que ya ahora vamos a tener que elegir un nuevo destino Porque digamos que ya hemos conseguido el primer objetivo, ¿de acuerdo? En la primera isla, vamos a ver el altar Estoy potenciando mucho a Ares, ¿vale? Pero voy a empezar a ver... Este, 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 ¿quién es este? Eurípides, Eurípides, este es Ares, Hermes, Apolo, Atenea ¿Eurípides? Este, ¿qué hace? A ver... Bloqueo aplastante, inflige daño al enemigo con el bloqueo... con el bloqueo potente Este también puede ser bastante interesante, ¿verdad? ¿Esto qué es? Voluntad férrea... A ver, esta es voluntad... Posición de bloqueo, la resistencia de... La resistencia, pero ¿y qué es la resistencia? La vida, ¿no? Quiero entender que por lo menos puede ser la vida, ¿no? Y entonces, ¿y este cuál es? Hasón resucita a Argonautos que ha ido en combate Me interesa, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Pues entonces esto sí que lo vamos a consagrar Vamos a consagrarlo Vale, ya, ya tenemos creo que suficiente Y ahí, vale Y... ¿Tengo para otro más o no? Es que no sé, no sé cómo va esto Tengo tres y supongo que serán estos tres ¿No? Y creo que me faltan otros dos, ¿no? Entonces, rayo curativo... ¡Ostras! Un rayo de luz ilumina a Hasón Y tanto él como los Argonautos Inclusive los derrotados recobrarán salud Me gusta Sí, me gusta Y rayo curativo 2 Me gusta Y a ver, ¿este qué es? Presencia, vigor... Los Argonautos tienen más salud Me gusta también Lo vamos a dejar así Y ahora yo no puedo hacer nada, ¿no? Vale, perfecto Entonces nos vamos a ir fuera Y dicen Has conseguido un nuevo poder divino Vale, perfecto Entonces vamos a asignarlo el poder divino Ahí Estos dos son de Ares Estos dos son de Ares Vale, perfecto Vamos a ver Y tengo muchísimas más decisiones que hacer Vamos a ver aquí a Hermes Hermes, Hermes, Hermes Rastro incorporio al esquivar De... Hasón dejará un señuelo para que los enemigos lo ataquen Que se desvanecerá si Hasón sufre demasiados daños O si... O si pone otro Eso también mola Pero será una especie de... Esto sale solo, supongo Eso sí me interesa Por lo menos ese me interesaba Si es así, si yo... Es decir, el esquivar directamente es con el Mayu Y es decir, haciendo la ruedecilla, ¿no? Es que no tiene más Y si sale y me sale otro gasón por ahí, mejor Maestría en espada El ataque con cambio de arma A espada Inflige más daño a enemigos Ya, pero no solo cambiarlo Dientes de serpiente Los ataques con la espada después de esquivar Infligen más daño A los escudos Eso sí me... Eso sí me interesa Entonces aquí sí que voy a consagrar un poco Para conseguir este Y has conseguido un nuevo poder, tío Espero que no sea lo de la esquivar Pues sí Eso no me interesaba a mí Me gustaría que hubiese sido solo, tío Bueno, ya está Vamos a dejarlo así Vamos a ver Cómo se nos queda ahora Las peleas Ay, Dios mío No me gusta No me gusta eso último Es que por lo menos lo deberían de avisar Deberían de avisar De que eso es un poder de héroe O lo que sea Es que si no Es que no queda claro Y al no quedarse claro A lo mejor no lo hubiera elegido ¿Sabes? Porque a mí ese poder Es que ya tienes que estar pendiente De darle a la tecla Y que luego No sé si es por tiempo Es que no tengo ni idea Lo voy a averiguar Pero supongo que ahora Lo que tendremos que hacer Vamos a salir Fuera A ver Aquí está Argos Voy a abrir esta puerta de aquí A ver si fuera Esta, no sé Hércules O lo que sea Y estamos Uy, qué coño Si está aquí este Vamos a hablar con él Cantarán tu nombre En mis cenas Durante generaciones Un hombre inocente Que retene Una injusta acusación Un héroe de la arena El salvador del rey Las facetas de Apolo Con los dioses Bah No voy a seguirle el rollo Vamos a hablar con Argos Y vamos a elegir Nueva meta Vale, nos quedan Dos Sirios más, ¿no? Que ya quedan tres más Saria o Citra Citra la vamos a dejar Para el final Vámonos a Saria Rumbo a Saria Como desees Escúchame bien Astia Porque si me veo obligado A repetirlo Se lo diré A tu sustituto Quiero un muerto Quiero que su escudo Y esa nave Regresen a Argos Y se supone Que es el barco Más rápido de todos ¿Sabes? Y van a llegar Los malos Antes que ellos Vale Siempre Siempre termino aquí Altar de Arkenmena No te dejaré marchar Muy bien Muy bonitas las palabras Hason La bruja Claro, todo esto se me va Ah, mira, coño Ha venido el rey también Ha venido el rey Vale, vale, vale Y aquí no hay nadie Vamos a hablar con el rey A ver Centauros Buenos guerreros Y exploradores Arcadia Su patria Vive en constante conflicto Aunque no sabía Que había centauros En otras partes Vamos Avísame si requieres algo Me marcho Vamos a ir A por los centauros Entonces este era Es que yo me acuerdo Brevemente Ostras, tío Y este está aquí Por aquí Muy bien En tu forja Que yo me acuerdo Que había como Tres tipos de mapas Yo sabía que uno Que es este El de la arena Después tengo otro Que es más Vegetal Que va a ser este Más de naturaleza Y demás Y luego otro Que creo que es como Una ciudad fantasma O algo así Vale Entonces estamos Yo creo que en la zona Vegetal Que es que Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Demasiado Pero creo que me acuerdo De él Por así decirlo Del jefe final Ahí estaba Hércules Pero a nosotros No nos interesa Mira Otra vez Has hecho trampas ¿Cómo que trampas? Tu respiración Ha alterado el viento Y me ha distraído Habrás he visto Quizá a Hasson Le apetezca jugar ¿A qué? A un juego de ingenio De memoria Explícadmelo Por turnos Vamos nombrando A los dioses del olimpico Responde rápido O perderás el turno Pierde el primero Que repita un nombre O quien tarde demasiado En contestar Ostras tío Tengo buena memoria Hasson Te lo advierto Yo creo que voy a jugar En otro momento Eh No me Bueno Vamos a jugar Una partida Excelente Como recién llegado A la partida Empezamos por ti Venga Ares Ares Artemisa Apolo Zeus Zeus Atenea Hera Dionisio Dionisio Hephaestor Afrodita Hera Hera Ya lo hemos dicho Has perdido Jugáis de maravilla La memoria Es una visita misteriosa Que unas veces se queda Y otras pasa de largo A mi pasa de largo No os preocupéis Venga Venga vamos a coger el bote Y vamos a salir Eh Selecciona Un Argonauta Tío No me hagas elegir Eh Voy a elegir Aquiles Es que entre Hércules y Aquiles Está ahí la cosa muy En marcha Llevas Aquiles Confirmar Confirmo Como son Un buenos guerreros Pues me llevo A un buen guerrero mío Vale Yo creo que a él Lo justo Vamos a ver el mapa La misión Busca Al descendiente De Hermes Pregunta A los nativos A ver Si pueden ayudarte Vale Perfecto Venga va No hubiera No hubiera Qué pedazo de bicho Macho Ni en el forastero Que te trae Fonsaria Soy Jasón Capitán Del Argos Buscamos a un descendiente De Hermes Aquí No sé nada De eso O tal vez No nos lo quieres decir Jasón Estas criaturas No son de piar ¿Criaturas? Antropofo Cuentan historias Comen corazones de bebés Como si fuese nio Aquiles Ya basta ¿Hay alguien por aquí Que sepa algo? Likas tal vez Él es el aled De nuestra tribu Los Nisirios Está en la siguiente aldea Id hacia el este Pasando la playa Iremos a verle Ahora mismo Ten cuidado Forastero Saria es peligrosa Últimamente Sobre todo Para los que no la conocen No bajes la guardia Jasón Recuerda Corazones de bebés Que pesado Que tu estancia Sea segura Y Esclarecedora Guerrero Dios mío Qué pedazo de mastodonte Tío Qué pedazo de mastodonte Venga vamos a ver Cómo es el mapa De esta zona Es que no Ha dicho que tenemos que Se supone que esto es como La primera Habla con Likas Que está aquí Supongo que esta será La primera aldea Y ha dicho que seguir Hasta la segunda No vale Perfecto Vale Vale Perfecto Entonces Podemos nosotros Pasar por aquí No O no Podemos pasar por aquí ¿Me dejáis paso? No Paso por aquí mismo Por aquí que no va a llegar A ningún lado Simplemente un poquito de Esto por aquí ¿Qué es? Uff Espérate Espérate O sea que también hay por aquí Centauros No Sí pero no A ver Brigos Soy Brigos En nombre de Hermes Bienvenidos a Saria Si quieres un consejo Haz como nosotros Márchate Y olvida que has estado En esta isla maldita Vamos a preguntar ¿Por qué está maldita? ¿Por qué dices que la isla Está maldita? Hace un año Los misilios Controlaban la isla entera Ahora lo único que nos queda Es una triste playa Y una pequeña aldea Y todo por la bestia Hepnaze Que controla la selva ¿Muís de una sola bestia? No te burlarías Si supieses lo que es Imagínate una criatura El doble que yo Con garras venenosas Como mi brazo Y que sin embargo No deja rastros Ni caen Trampas Hepnaze Es más rápida que la vista Atrévete a parpadear Y la tendrás encima Ya veremos El depredador perfecto Quícita En parte entiendo Que los sátiros Adoren a esa bestia ¿Cuántos quedáis De tu tribu? De la colonia original Han sobrevivido Uno de cada diez Primero marcharon Las hembras y las crías La mayoría de los machos Los han seguido Un puñado de testarudos Siguen empeñados En quedarnos y luchar Y no hay nadie Más terco Que Licas A veces Un jefe debe ser testarudo Hasta que un día Ya no quede nadie De la tribu Basta de charla Forastero Hay mucho que hacer Antes de que vuelva A la barcaza Considérate avisado He cumplido con mi deber Ve con los dioses Venga Se supone que yo Yo por aquí no puedo pasar Vale Pues ya está Pues vamos a continuar Supongo que será Por aquí abajo Que es por aquí Está el camino Que habían dicho De que tendríamos Que tener cuidado Porque para los que No lo conocemos Y demás ¿Vale? Entonces se supone Que tendríamos que tener Cierto cuidado por aquí A lo mejor Nos podemos encontrar Con la bestia esa Que dice Aquí hay pescadores Aquí hay pescadores ¿Podemos meternos en el agua? No Entonces son Esto sí No lo entiendo Parece que está en centauro Bueno, sí que ha salido eso Vamos a ver Esta tiene que ser La puerta de la tribu Posiblemente ¿Qué es esto? Esto es Esto es como si hubiesen Quemado aquí Recton ¿No? A lo mejor Como una especie De alta Y ahora esta puerta A lo mejor Sí que tiene que ser La de la tribu Vale, aquí Aquí sí hay más gente ¿Eh? ¿Eh? Es posible, Visa Salvaremos a los nuestros Mira en terredor, Likas Aquí ya no queda nadie Parto en la próxima barcaza Espero verte allí Vale, ese es el que Con el que acabábamos de hablar ¿No? Allí en la En el otro poblado Entre comillas Porque realmente era Como su embarcadero Vale Este Alfarero Herrero Uy Agrios ¿Eh? Ahora Vosotros sois los de ese barco ¿No? Yo soy Agrios Pero primero Deberíais hablar con Likas Ya basta de palabrería Prepara los escudos Agrios Más lanzas Agrios Escudos Y lanza Veo que te preparas Para el combate ¿No te marchas Con los demás? No surqué los mares Para echarme atrás Una vez aquí La tribu me eligió Como anciano Con Likas Mientras quede uno Aquí Permaneceré ¿A qué te dedicas? Agrios Hombre Soy tejedor Tejedor de bronce ¿Tejedor de bronce? Yo diría Golpeador De metal Un tejedor de bronce Es parecido A un herrero Vuestro Los Nishirios Pensamos Que todas las creaciones Tienen vida Armas Vasijas Casas Todo Yo no decido La forma Que tomará El metal Solo le ayudo A obtener La forma De su elección Me cuesta creer Que algunas armas Eligieran ser así No te robaremos Más tiempo Vamos a coger Vamos a hablar Con Likas Que era un gran Dullón Que era A ver Vamos a ir con Likas directamente ¿Vale? Likas puede estar Aquí metido ¿O no? No ¿Dónde puedo ir? ¿Está Likas, tío? Ah, allí al fondo Creo que está Bueno, es este, ¿no? Es este Este es Likas, ¿no? Sí, ¿no? Este es Likas Vale, sí 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 Vamos a preguntarle Que como lo sabe ¿Conoces la ascendencia De todos los habitantes De la isla? Conozco el linaje De esta tribu Incluso la de los ausentes Aparte de nosotros Solo hay salvajes Y bestias Hay un templo Consagrado a Hermes Pero se alza Allende El abismo infranqueable Hacia el norte Y justo en medio Está la selva Territorio De los sátiros Mi tribu sabe Cómo atravesarla Pero sería arriesgado Por aventurado que sea No partiremos Hasta hallar Lo que buscamos Aunemos esfuerzos Pues, Jasón Yo también Tengo motivo Para visitar el templo Y vamos a preguntarle Por cuál es su motivación ¿Qué esperas, Ayaray? Mi tribu huye De esta isla Porque una bestia A la que llamamos Hepnaje Nos devora Su mera presencia Ha puesto a los sátiros En nuestra contra Por mucho que lo intentamos No logramos matarla ¿Y el templo de Hermes Lo solucionaría? La guarida de Hepnaje Está cerca del templo Hasta las bestias Más sanguinarias Duermen Si hallamos su cueva Podremos matarla Dices que hay un barranco No pienso construirte Un puente centauro Poco después de recalar en Saria Vimos dos hermas ancestrales Monumentos divinos Creados por el mismísimo Hermes Al revivar las llamas consagradas Y rezar ante ellas Un puente sagrado Se extendió Hasta el otro extremo del abismo ¿Y esas hermas Están en la selva? En poder de los sátiros, sí Pero si las recuperamos El templo nos abrirá sus puertas No hemos venido No hemos venido a cazar O nos vendría bien un rastreador Vamos a decir eso Más que más conservador Un explorador que nos ayude A rastrear las hermas Os ofrezco al mejor Mi hija Ella os mostrará Qué debéis hacer Para restituir el puente Cuando lo crucéis Sabrá si la bestia Tiene allí su varida Con esa evidencia Contaré con bastante gente Dispuesta a intentar Aniquilar a Jebnaje Una vez más Mi pueblo se salvará Y vosotros entraréis En el Santa Santorum de Hermes ¿Qué decides, Jasón? Mi pueblo se salvará Y vosotros Entraréis en la Santa Santorum de Hermes Necesitan ayuda ¿Vale? Vamos a decir Venga Trato hecho Un fin Dos venerables propósitos Alabado sea Hermes Cromis Sí, Aleph Que mi hija De la bienvenida A los invitados Ella será su guía Así se hará Aleph La murada de mi hija Está frente a la mía Es Destaruda Pero conoce Estas tierras Como la palma De su mano Que yo lo desea Favorable, Jasón Nuestras esperanzas Están en tu mano Ojalá hayes Lo que buscas Vale Ha dicho Que está enfrente Enfrente A lo mejor Puede ser esta ¿Eh? O te fueron ellos A ti Calla, Cromis Los Sátiros Buscan a Falión Si cae en sus manos No durará mucho Conocía los riesgos Como tú Olesina Olesini Jok Takuni Él habría ido En tu busca Y por eso Servirá de aperitivo Para Germán Mientras yo siga vivo Ya es suficiente Los invitados Están aquí Likas dice Que serás su guía ¿Su guía? Guatagase ¿Qué tequehuelo? ¿Cómo voy a saberlo? Son de tu especie No de la mía Se llama Jasón Es rey O algo Tal vez Puede ser su princesa Yo ya tengo una princesa ¿Acaso no tienes lengua? ¿Eres la hija de Likas? Eres humana Muy agudo, forastero ¿Se me nota? Me lo he imaginado Por tus cuartos Traseros Otro guerrero Que piensa con la lanza Me llamo Atalanta ¿Cómo que voy a ser Vuestro guía? ¿Qué ocurre? Tenemos un objetivo común Debemos ir al templo De Hermes ¿Por qué? Buscamos a un descendiente De Hermes Y el templo Es el mejor lugar Para buscar No es la respuesta Que esperaba Pero me vale Siguiente pregunta ¿Por qué crees Que llegarás al templo Si nuestros guerreros Han fracasado? Vale, ahí Porque somos mejores No Muy avaricioso Tendré suerte Tampoco No podemos fracasar Porque el amor De mi vida Depende de ello Debo encontrar ese templo En la selva En la selva La semana pasada Él sabrá Donde hay sátiros Uno de los exploradores Desapareció esta mañana Puede que su padre Helios Sepa a dónde fue El día avanza Pongámonos en marcha A menos que tengáis Más preguntas Para mí Sí, vamos a hacerle Unas cuantas preguntas ¿Vale? Vamos a conocer Un poquillo más de ella ¿Vale? La historia de ella ¿Cómo te hiciste miembro De una tribu de centauros? Mis padres me trajeron Siendo una cría Tras su muerte Me quedé Sola Hace unos años Llegaron los nisirios Al principio Me escondía Y los vigilaba De lejos Un día Regresé a la cueva Donde vivía Y allí estaba Likas Esperándome Había estado Observándome Y me siguió Hasta mi hogar Me ofreció Un lugar En su tribu Aunque no era Tan grande Ni tan rápida Como ellos Conocía perfectamente Saria Y era útil A los nisirios ¿Cómo vivías? ¿Cuánto tiempo Viviste sola Tras la muerte De tus padres? No sé Unos ocho O diez años Oh, madre mía Mi padre me enseñó A cazar Aprendí a sobrevivir Por mi cuenta Antes de que los centauros Llegasen Llevaba años Sin hablar El susurro De las hojas El rastro De mi presa El ritmo De los tambores De los sátiros Ese era mi idioma Y sus padres Venga Para criarte Eso es un misterio Que murió con ellos No hablaban de su vida Antes de llegar a Saria Lo único que sé Es que huían De algo Que les perseguía ¿Mudieron De aburrimiento? Mantícolas Antes de que los centauros Las aniquilasen Saria Estaba plagada Un día Un día Mi madre y yo Estábamos recogiendo hierbas En un lugar Que creíamos seguro Una manada De mantícoras Nos atacó Mi madre las contuvo Y me dijo Que escapase Llegué a casa Y mi padre Fue corriendo A ayudarla Nunca volví a verlos Ni siquiera Encontré Sus cuerpos Vale ¿Dónde están Las Germas? Así que Tenemos que recuperar Dos hermas Antes de llegar Al templo de Hermes ¿Dónde están? En el corazón De la selva En territorio sátido Una está en un claro Pasadas las llanuras Sangrientas La otra está En una cueva al este Conozco el camino Claro Es que yo pensaba Que estaban hablando De que teníamos Que recuperar Dos armas No dos germas O lo que sea Vale Y los peligros De la selva Que supongo Que será la bestia Tú sabes mejor Que nosotros Lo que nos aguarda Dinos que posibilidades Tenemos Los sátiros No me preocupan Se asustan fácilmente Ante un ataque Gemnaje Es la auténtica amenaza En el bosque Resulta invencible Cuando ataca Lo hace sin avisar Y aunque logremos Herirla Desaparecerá Sin dejar rastro Vale Y lo del explorador Desaparecido Y ya está ¿Qué crees Que le ha ocurrido Al explorador desaparecido? Iba a recoger Funguletias Unas setas Que usa nuestra tribu Para aliviar el dolor El padre de Falión Helios Está enfermo Y las reservas De Funguletias Casi se han agotado Falión lo sabía Creo que se desvió De la ruta Para buscar las setas ¿Y si se adentró En la selva? Solo nos queda Esperar Que los sátiros Lo apresaran Y que siga vivo Si lo encontró Gemnaje No hay esperanza Venga Basta de charla Luego seguiremos hablando Ahora mantengamos La guardia Y adelante Ojo a Vizor Pies raudos Al templo de Hermes Pacto de cazadores Has convencido A La chavala Y punto Vale Pues ya tenemos A un A un personaje nuevo Vale Entonces tenemos Dos misiones Tenemos dos misiones Principales Vale Entonces serán Las dos Germas Vale Y esta es La primera Que es La que nos pilla Más de camino Vale Prende La germa sagrada Vale Perfecto Entonces Vamos a seguir De frente Vamos a seguir De frente Salimos Y nos la vamos A topar con ella Venga Vamos para allá De frente Por esa puerta De ahí Y claro Y se supone Que ya a partir De aquí Es Es peligroso Que mal rollo La apertura De la puerta Yo puedo sacar Mi espada O no 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 puedo sacar La espada Una puerta Más Uh Mira Este ya está muerto Vamos a ver He hecho bien He hecho bien En En coger A Aquiles De compañero Hombre Si es verdad Si es verdad Que tampoco El El Hércules Tampoco se queda No se queda atrás ¿Sabes? Pero Pero yo creo Que Aquiles Aquí Hace mucho más Ahí Partió por la mitad Vamos a seguir Salvando a la chica Esta Ah Mira Estos ¿Quiénes son? Estos son invocadores Espérate Ostras Tío Tío Pero si no me han dado Antes Tío ¿Qué son? Ah Estos son granadas O lo que sea ¿No? Uy Tío Es que no veo Es que con esta perspectiva No veo No veo No veo Nada bien Tío Vamos a ver Si yo saco El 1 2 3 O 4 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí me Aquiles Tío Aquiles Ayúdame Están heridos Están heridos Los dos Tío Pues a eso es a lo que yo me refiero No tenía yo un botón Que es para Revivirlo Espérate 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 Ay 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 Vamos Vamos Que te voy a partir por la mitad Uy tío Que mala puntería Ahora nada Ahora nada Ahora sí que te he pillado Ahora te he pillado Ya está Ya está Venga Alguien puede decirme Que ocurre A puerto no ha arribado Ningún barco Y esos hombres Es la primera vez Que los ves Niña Son un puñado De depravados ¿Por qué desean Matar a Jasón? Los Lingua Nigra Asesinaron a mi esposa Y quieren asegurarse De que seguirá muerta ¿Qué es? Hay una profecía Creen que su muerte Les hará extremadamente poderosos Vamos a la conquista Del bellocino de oro Atalanta Por eso hemos venido Y por eso buscamos Un descendiente De Hermes ¿Pretendes Resucitar a tu esposa? Sí Y mientras me queden fuerzas Los Lingua Nigra Intentarán impedírmelo En marcha No dejes que me acerque A estos acantilados Con un par de odres De vino en el cuerpo Este lugar está Mache seca Mache aguape Maldito Por aquí ocurren Cosas malas Me lo creo Vamos a ver el mapa Que me desorienta Un poquillo A nuestra espalda Está el camino ¿Vale? Este lugar está Mache seca Mache aguape Maldito Por aquí ocurren Cosas malas Uh Yo he escuchado Por ahí algo Que nos mola, ¿no? Vamos por aquí Uh Malos Malos malísimos Ya veréis Ah, míralo Ah, bueno Estos son Ah, bueno Ah, vienen más Vienen más Es que estoy intentando Probar a ver Cómo es Lo de los ataques Esos especiales ¿Sabes? ¿Qué estoy probando Con los cojones? Que se supone Que eran con los Con los numéricos Pero es que los numéricos No, no, no No hacen nada Vale, vienen más No, no la viste Vale, voy a cambiar La maza Vamos, va Maza Maza Y Y A pegar Golpetazos Y a quitarle Los escudos No, ve A ese le he pegado bien ¿Sabes? Venga Tienen que venir Más sátiros, ¿no? Supongo Por aquí Sí Venga Venga, vamos Sí, voy Ya se mete La arquera Qué bien Quita los escudos La maza Tío Es que de dos golpes De dos golpes Me los cargo Tío Está muy bien ¿Van a seguir viniendo más o no? No, ya están Venga Vamos a ver Seguimos 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 Vamos a ver Espérate que me oriente Un poquito mejor Se supone que era Se supone que hemos venido De por ahí, ¿no? Pero es por aquí A lo mejor Por donde yo estoy señalando Sí Ah, vale Nosotros hemos venido por allí Por allí hemos venido Y ahora tenemos que irnos por aquí Creo Creo Creo, ¿no? Sí ¿Qué polla es eso, tío? Hostia Se vuelve invisible Se vuelve invisible, tío La estamos dando La estamos dando duro La estamos dando duro Vamos a ver ¿Por dónde sale? Vamos a ver Escudo, escudo Escudo y a recuperarnos Eh Hazón Hazón Uy, uy, uy Hazón Maldita Maldita Geminaje Hostia Lleva horas muerto No podríamos haberle salvado Y arrancaré el pellejo A esa bestia Qué chita ¿Sabes que estás más guapa Cuando te enfadas? Mi amigo está muerto, idiota Muestra respeto Solo era un piropo Culpa mía Maldita sea Ni siquiera sé celebrar ritos póstulos Para que su espíritu descanse en paz Yo tengo parte de culpa Y no puedo oficiar los ritos Hazón ¿Te encargas tú? Podría hacerlo por ti Pero no lo conocía ¿Cómo iba a elogiar sus virtudes ante los dioses? Te diré lo que necesites saber Lo harás De acuerdo Que los dioses sean testigos De los ritos póstulos Se lo vamos a encomendar a Hermes Que para ello es un... Óyeme, Raudo Hermes Canta ahora la vida de Falión Explorador caído de los misirios Atalanta Háblanos de su vida y sus virtudes Para que los dioses te oigan Falión era un bravo explorador Cuando los demás no se atrevían a ir a la selva Él siempre se prestaba voluntario Cantaba como los dioses Su voz animaba a la aldea Incluso en los tiempos más oscuros Era un hijo amado Ayudó a Helios en su trabajo como historiador Y fue en busca de medicamentos para su padre A pesar del riesgo Tenía un don para la estrategia Ayudó a Neso con el plan Para que los sátiros retrocediesen en las llanuras sangrientas Un centauro honorable Alabaré sus virtudes Experto estratega Hijo devoto Bravo explorador Hijo devoto Vamos a empezar Falión era un hijo obediente Y amado Que esperaba seguir los pasos de su padre como historiador Que todos seamos iguales de fieles a nuestros padres Falión de Nisirios Haya ahora descanso eterno Afronta el sino que te mereces Quedas libre de las ataduras terrenales Que el implacable Hades Se apiade de tu alma Gracias, Gasón Te lo agradezco De regreso en el poblado Hay que informar a Helios del destino de su hijo De momento la primera herma sagrada está justo ahí Vale, entonces Vayanme Entonces ¿Qué es una herma? Esto de aquí a lo mejor Tiene pinta, ¿no? Sí Soy el raudo El guía de las ánimas Estas tierras mía son Siénteme en las arrulladoras hojas Escúchame en la brisa marina La herma de Abra Jamás he entendido el encanto de Hermes Suelta más que monsergas La segunda herma está en una cueva hacia el este Andando Venga Vamos a mirar el mapa Un momentillo, ¿no? Es decir, justamente a nuestra espalda Hay un camino Y luego tendríamos que coger el camino de la derecha Y luego el de la izquierda Venga, vamos a ver si somos capaces de llegar, ¿vale? Justo a nuestra espalda A nuestra espalda es que tenemos dos caminos Este era el camino que había que coger A lo mejor No, este no El otro Por aquí ¿Por aquí? Sí, por aquí Ah, no Nosotros hemos venido yo creo que de allí Ahí delante está la cueva Donde yo vivía Eso fue el último en adentrarse en la selva Y regresar con vida Dijo que los sátiros tenían su guarida en la cueva Es probable que salgan de mí Ah, pues aquí están los sátiros Vamos a ver Nos vamos a tener que enfrentar contra los sátiros Otra vez, he vuelto a cambiar la espalda, ¿no? Vamos Vamos a ver Uh, qué buen ataque Qué ataques más buenos tiene la chica esta, tío Vamos a ver, mazo Ala Vamos La arquera, la arquera es un postenso, ¿eh? Ven para acá Dejalo que la arquera ataque a distancia Maestro de maza Nada, uno menos Es que la maza está potente, tío La maza está muy potente Porque es que prácticamente de un golpe o de dos golpes Es que les quito el escudo, tío Entonces le hago Dos o tres ataques Fuertes Ala Y es que me los cargo, tío Es que viene muy bien la maza, tío La maza del rey Likomedes me ha gustado, tío Eh, eh, eh Que se te levanta, tío Que revive, eh Quita, hombre Coño, tío Coño, tío Muérete ya Una de las armas sagradas está en la cueva Vale Es que me vais a disculpar Es que la pelea a mí me distorsiona un poco, tío Ostras, pues menos mal, tío Tío, yo pensaba que estábamos en este claro Vale, continuamos resto Continuamos por aquí Que dicen que es la cueva de donde ella Donde sus padres la dejaron a ella Y donde ella se ha criado Y la germa Está ahí al fondo, vale, perfecto Que los sátiros vivían aquí, eh Venga, vamos Muchas leyendas os rodean Incluso en oscuros y remotos parajes Compartidlas Marcad los lugares donde nacieron No existe, mayordón, que podáis intercambiar La herma llena Salgamos ya de esta apestosa selva Hacia el barranco El viaducto ya estará preparado Vale Entonces Se supone que el puente, ¿no? Ya se ha tenido que crear, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿vale? Nosotros lo vamos a dejar aquí Y en el próximo capítulo vamos a seguir Con nuestro propósito Y intentando ayudar también aquí a los A los minotauros, estos centauros ¿Vale? Así que chicos Hasta luego Hasta la próxima